ah no no vamos a tener ganas grosero grosero que tal amigos estoy con esta pinche bola de mayatis y fotos de closet de fielder les vengo a dar su beso en la maquina de ser churros y pues ya saben que son medio fotos los voy a mandar a chingar a su madre mi culera madre saludos hermanos te me hicieron llorar gracias échate los dedos lo hacemos grosero no no si grosero grosero que tal amigos estoy con esta pinche bola de mayatis y fotos de closet de fielder les vengo a dar su beso en la maquina de ser churros y pues ya saben que son medio fotos los voy a mandar a chingar a su madre mi culera madre saludos hermanos hasta me hicieron llorar gracias échate los dedos lo hacemos grosero no 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 grosero grosero que tal amigos estoy con esta pinche bola de mayatis y fotos de closet de fielder les vengo a dar su beso en la maquina de ser churros y pues ya saben que son medio fotos que tal amigos estoy con esta pinche bola de mayatis y fotos de closet de fielder les vengo a dar su beso en la maquina de ser churros les vengo a dar su beso en la maquina de ser churros y pues ya saben que son medio fotos los voy a mandar a chingar a su madre mi culera madre saludos hermanos hasta me hicieron llorar gracias gracias